La tesorería municipal de Celaya comprará uniformes para personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por 9 millones 205 mil 490 pesos. La titular del área, Lourdes Real Rodríguez, comentó que tenían presupuestados 9 millones 450 mil pesos, por lo que con la reducción del costo tuvieron una economía de 244 mil 510 pesos. La licitación se hace consolidada de todas las prendas que requieren las diferentes áreas que conforman la Secretaría de Seguridad Ciudadana, excepto Protección Civil, porque ellos, por ejemplo, lo que son el equipo para bomberos, se licitan en forma independiente, pero todos los demás sí se hace una compra consolidada. La tesorera señaló que las bases de la licitación se publicaron para 41 partidas de prendas de vestir, pero en unidades fueron 5.565 prendas. También fueron 4 partidas de accesorios con 580 piezas y 6 partidas de calzado con 1.015 piezas. Todo en unidades indicó que son 600 playeras tácticas pixel, 600 pantalones tipo comando, 300 playeras tácticas azul, 120 gorras tipo beisbolera, 600 pares de botas tácticas color negro. En partidas fueron 41 partidas y en piezas fueron 5.565 uniformes, 580 piezas de accesorios y 1.015 de pares de calzado. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Mike García.